Hola chiquillos, siguiente video es de resúmenes de gastroenteritis y vamos con la parasitosis por ascarais lombricoides, una de las más frecuentes también hay que tenerla en mente. Es un nematodo, también tiene geolmintiasis, como queramos que era tricuris, en el video anterior se los voy a rectificar. Tricuris, tricura, geolmintiasis y ascaris lombricoides, perdón se me traba la lengua, son geolmintos, entonces te van a decir que el niño come tierra. Esta, el ascaris lombricoides en el intestino delgado, pasa por la circulación cardíaca y pulmonar, por lo tanto puede dar una neumonía eosinofílica y nos puede dar un síndrome de Lueffer, eso es muy preguntado, síndrome de Lueffer. Y la clínica es asintomática, puede haber un vólvulus intestinal o el síndrome de Lueffer, son las dos cosas más frecuentemente asociadas. El diagnóstico va a ser por medio de un coproparasitoscópico en serie de 3 y el tratamiento con mebendazol, 100 miligramos bioral cada 12 horas 3 días y repetir entre 3 a 4 semanas o 500 miligramos bioral dosis única. El albendazol es otra alternativa, 400 miligramos dosis única bioral o el palmoato de prasicuantel, 11 miligramos por kilogramo de peso dosis única, máximo un gramo. Ojo, estas dosis que les estoy dando no son para que personas que no son médicos o personal de salud empiece a hacer ahí sus cosillas. Cada persona si tienen un... Si tú estás viendo este video y no perteneces a la rama médica, no te enfoques en lo que yo estoy diciendo, porque el tratamiento va a depender de lo que tu médico o tratante decida. Y eso es lo que tienes que hacer. Ahí viene Tese a darnos guerra un ratito. Si lo vieron pasar por aquí, se aventó un brinquito. Bueno, nos vemos. Eso es todo por este video. Nos vemos en el siguiente video. Si este video te gustó, dale like, comenta. Si quieres agregar algo más, ponlo aquí abajo en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente videito. Bye, bye.